... Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Los temas del día de hoy, municipales y carnaval. Lo que parecía complejo, con picas internas y demás, ayer el plenario del Frente Amplio finalmente lo resuelve sin mayores problemas. Lo que supone para algunos una gran ventaja por sobre la coalición multicolor que todavía está en la etapa de la danza de nombres. Mirá. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva! ¡Viva el Frente Amplio! Y si hay algo que hemos aprendido es la importancia de tener vivo lo que está en nuestro ADN, estar cerca. Para llegar más lejos. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva Montevideo! ¡Vamos con todo, compañeras y compañeros! Nuestro frente es esto que ustedes han expresado hoy. Unidad en la diversidad. Nos costó mucho al movimiento poblado uruguayo recorrer ese proceso, entender que por separado nada éramos y sintetizar una propuesta política y elegir las personas que puedan reflejar el sueño de juntos construir algo diferente. Una forma diferente de hacer política. Y quiero felicitarlos, porque la verdad que una vez más se ha dado esa muestra de que por encima de cualquier cosa, la sumidad, la cercanía, el corazón abierto a la mano fraterna, es lo que nos hace fuerte y es lo que nos va a hacer fuerte para ganar en mayo Montevideo por el triunfo del Frente Amplio en mayo. Un agradecimiento a los militantes del Frente que hicieron posible esto. A la gente que recorrió y peleó voto a voto, a mis hijas que salieron a recorrer los barrios, las casas, a los militantes les debemos todo y si podemos seguir adelante es gracias a ellos. Así que mi saludo para los militantes. Como dice... Como dice la murga, un texto viejo y si bien en tiempos duros, más que nunca militantes. Así que para eso es un saludo. Bien, y nos está acompañando una de las figuras justamente que compiten para la elección municipal de Montevideo. La ingeniera Carolina Cose, electa por el Frente Amplio. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. El gusto es mío y bueno, charleemos. Siempre es un gusto compartir con ustedes estos momentos. Muchas gracias. La primera, ineludible. ¿Por qué quiere ser intendenta? Porque yo creo que Montevideo está en condiciones históricas nuevas de encarar cambios, de encarar una visión conjunta de todos los ciudadanos, de ir hacia un proyecto general de integración. ¿De romper con el Montevideo de Avenida Italia para abajo y Avenida Italia para arriba? Por ejemplo, por ejemplo, creo que estamos en condiciones de trabajar para que las confrontaciones se vuelvan complementaciones, desarrollo urbano versus medio ambiente, mercado inmobiliario versus espacio público. Y para eso creo que estamos en condiciones de soñar un poco más, realizar algunos cambios, hacer propuestas nuevas. ¿Aún con la economía quieta y el déficit fiscal pensar en obras? Justamente por eso, porque es un momento histórico diferente del Uruguay, creo que los desafíos que tiene Montevideo por delante son otros. Tiene más desafíos y tiene otros desafíos. Justamente porque hay un contexto complicado y porque hay una acumulación de logros de queridísimos y respetadísimos compañeros y compañeras frenteamplistas que llevaron adelante las gestiones de Montevideo. Pero hoy lo que tenemos es que tener la posibilidad de repensar Montevideo, la tenemos, y de hacerlo. No solo repensar, sino concretar ese nuevo pensamiento. Y por eso lo que planteamos es estar más cerca, no solo en la campaña, en la gestión, pero para qué, para llegar más lejos. Y creo que, bueno, que ese es el aporte que yo puedo hacer como candidata del Frente Amplio a Montevideo. La posibilidad de plantearnos cualquier cosa aunque nos parezca imposible y de llevarla adelante, de hacerlo. Como mejor carta de presentación para algunos de la gestión de COSE está adelante la arena. Lo que a su vez figura como el peor de los defectos o el gran blanco de críticas para otros. para COSE. El Antel Arena, ¿qué fue? ¿Qué es? El Antel Arena es parte de una estrategia global que llevamos adelante en Antel donde cambiamos completamente las telecomunicaciones del Uruguay y logramos que Uruguay, en vez de compararse con Latinoamérica, pasar a rankear en el mundo. Y esto es así porque cualquiera que sale y viaja, cuando vuelve acá, siente lo que es el aire fresco de las telecomunicaciones y poder tener, estar conectado y con buena calidad en cualquier parte. Eso sin duda. Y además, el Antel Arena es luz para una zona de Montevideo, luz en términos de luminosidad, integración, convivencia, cultura, deporte, todo lo que está bien. Entonces, yo creo que la ciudad se construye con eso, pero no solo con eso. Estamos de acuerdo. No solo con obra, ¿no? Quisiera soltar el tema del Antel, pero me falta la última pregunta que es, digamos, baraja de intercambio justamente en estos momentos polémicos, ¿no? Y nadie va a dudar de todo eso que es el Antel Arena. En todo caso, lo que se usa como crítica es el error de cálculo de la presupuestación de lo que costó. Ningún error de cálculo y eso hay que ser este... Hay que... Yo resisto archivo. En el llamado a expresiones de interés, en el concurso a expresiones de interés, se decía 40 millones para la obra civil. Está escrito. Lo que pasa es que no solo se hizo la obra civil, se hizo un parque de nueve hectáreas, se hizo una escuela nueva, se hizo un anfiteatro que había salido ganador del proyecto participativo de mil plazas, se hizo un club deportivo, o sea, se hizo una cosa mucho más grande. O sea, no fue un descuido o error de cálculo, sino que fue una inversión voluntaria y pensada. No, no. Sí, señor. Y además, exitosa. Porque otra de las cosas que se criticaba era que no iba a haber espectáculos para poner ahí. ¿Cómo se hizo con el Solís, que también se criticaba, y con el Sodre, que se completó en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que ya que estaba el Solís, ¿para qué teníamos el Sodre? Y la verdad que es un éxito. Pero lo importante acá es que esto fue a un lugar de la ciudad que a complementar otra serie de cosas que estaban pasando. El tema del banco, el edificio del banco de seguros, el nuevo centro shopping. En esa misma zona va a haber ahora un espacio vacío porque el mercado modelo se va. Bueno, ahí va a haber que ver con todos los vecinos y con todos los actores, con los actores de inmobiliarios, de la cultura, con los vecinos, cómo eso también puede levantar. Ahora, Montevideo no es solo esa zona. No, no, está claro. ¿Verdad? Entonces, yo lo que quiero es escuchar con mucha atención. Yo no he parado de estar con la gente desde que estoy haciendo campaña y voy a seguir con la gente. Lo que quiero es escuchar con mucha atención e invitar a la gente a que piense con ambición en su barrio. Yo no quiero que la gente cuando viene un proyecto participa... ¿No es un arma de doble filo incitar a pensar con ambición? No, no, no. Es un arma de esperanza y de construcción colectiva. Eso es la felicidad. Porque cuando... Nosotros hemos avanzado en herramientas de participación, como el presupuesto participativo, ¿no? Y yo no quiero que en el presupuesto participativo los vecinos tengan que pedir un semáforo. Eso lo tiene que poner la Intendencia. Yo quiero que pongan algo que cambie su barrio. Yo me imagino como Ministra de Industria responsable de la política energética del Uruguay, una de las cosas que fomentamos mucho fue la eficiencia energética y durante estos años impulsamos, por ejemplo, competencias de eficiencia energética que primero eran para empresas, después las extendimos al área turismo y las extendimos al área de la educación y eso generó, va generando un imaginario de que la eficiencia energética está bien y la va poniendo en práctica. Yo no quiero que los barrios compitan por ser el más oscuro, el más rojo, el más peligroso. Quiero que compitan por ser el más bello. Quiero premiar a los vecinos que cuidan más su barrio. Y viene por ahí la cosa. Por eso yo creo que estamos en condiciones, porque hubieron otras cosas antes y estamos en condiciones posibles y necesarias. Bien. Porque el mundo no va a ser más fácil. Esto no va a ser fácil. Si me permite vamos a abrir el panel. Hay muchas aristas por las cuales se puede empezar a conversar o debatir con nuestra invitada. Para retomar el tape falta agregar que una de las resoluciones también tiene que ver con los suplentes, ¿no? A la Intendencia, lo que se acordó, sobre todo lo que tiene que ver con los primeros dos suplentes y el tercero y cuarto. Está todo el tema de cuáles son las ideas que ya acabamos de escuchar. Más generales, obviamente, después se podría ir a lo micro. Y algo que supongo que muchos están preguntando también, ¿cómo visualizan el vínculo cose-adeón? ¿No? Dos guerreras. Gran tema, gran. Dos guerreras. En fin, lo dejo abierto y empieza Pepe. A ver, empezamos. Después de haber perdido el gobierno nacional y no haber obtenido tampoco las mayorías parlamentarias, la pelea por mantener el gobierno de Montevideo para el Frente Amplio se presenta como, bueno, un hecho de características muy importantes. Por lo tanto, primero quería decir esto, creo que la estrategia de ir con tres candidatos es muy inteligente. Todo lo contrario a la que plantea la coalición multicolor que al revés, lo que tiene que mostrar es unidad y tener un solo candidato o candidata. Dicho esto, sí, me parece interesante el planteo que vos hacías del relacionamiento con ADEOM como una de las preguntas. Después, ¿qué pasa cuando el que gana, gana? Es decir, supongamos que gane el Frente Amplio uno de los tres candidatos del Frente Amplio. ¿Cómo se arma el tejido que conlleva un número importante de cuadros políticos relevantes para gestionar la intendencia de Montevideo? Teniendo en cuenta que uno de los candidatos ya fue intendente y que muchos de los actuales jerarcas de la intendencia de Montevideo pertenecen al sector o por lo menos a la orientación de Daniel Martínez. ¿Es una pregunta o son dos? Son dos. Bien. Porque dos por uno le sale más barato. No, porque... Dale. Así me ordeno para contestar. Con respecto a ADEOM, yo creo que he demostrado mi capacidad de diálogo en toda mi gestión política. Yo trabajé en la intendencia tres años y tuve intercambios con ADEOM en los tres años durante todo el tiempo. En algunas cosas estuvimos de acuerdo, en otras no. siempre fue un diálogo respetuoso. Como presidenta de Antel no tuve ningún conflicto y eso no se debió a ninguna imposición porque es imposible. Se debió a un diálogo constante donde yo compartía los planes estratégicos con el sindicato para que supiéramos cuando alguien estaba conectando una fibra de qué se trata, de qué formaba parte. Yo creo que en la intendencia es muy importante en cualquier organización que todo el mundo sepa de qué forma parte. ¿Verdad? Porque la cosa no funciona a órdenes. No funciona así en una organización. Lo que yo aspiraría en la relación con ADEOM es a que sea a introducir un poco de una condición más civilizada. ¿Verdad? O sea, que no son civilizados. Yo... No, no estoy diciendo eso. No seas mala. Estoy diciendo... Hay que explicarla, ingeniera. En una relación, en una relación a veces hay pasiones, está bien, hay cuestiones que irritan y hay cuestiones que se pueden predecir. Entonces, yo creo que tiene que ser una relación civilizada, seria, abierta, con mucho diálogo y tratar de prevenir los conflictos porque a veces hay cosas que se pueden prevenir. Quizás si se hubieran hecho los baños antes no teníamos el conflicto de los guardavidas, por ejemplo. No sé cuáles fueron los detalles, pero por poner un ejemplo quizás no sea el mejor. Ahora... Hay cosas que siempre se repiten en la gestión municipal y estamos siempre a veces con los mismos problemas históricamente. ¿Qué chance le ve para que usted pueda romper con eso? Yo para eso me tengo mucha fe. Porque, como te digo, llevé adelante una relación sana con Adeón cuando estuve, lo cual no quiere decir que estuvimos siempre de acuerdo, ni estuve siempre de acuerdo con el sindicato de Antel, ni con Fancap, pero sin embargo tuvimos una relación de respeto. O sea, cuando habían posiciones encontradas yo lo que proponía era, bueno, traigamos fundamentos técnicos y políticos, pero rigurosos, con fundamentos. no es quién gana, esto no es un juego, es cuál es el interés nuestro general y eso lo fui planteando como ministra también y es lo que voy a hacer con Adeón y una clara comunicación con la ciudadanía. Esto por un lado. Por el otro, la segunda pregunta refería a la importancia de Montevideo, ¿verdad? Sí, Montevideo es muy importante para los montevideanos, para las montevideanas y para el Uruguay. La segunda pregunta en realidad repitía a cómo se entiende que ya están como jerarcas en este momento y se pueden mantener. Ahora sí me acordé de la segunda pregunta. Gracias. Es que me están haciendo tantas preguntas. Mirá, yo creo, si soy intendenta de Montevideo, que el gobierno de Montevideo tiene que ser un gobierno de equipo. Para mí, una condición fundamental del liderazgo es armar equipo e integrarse a los equipos. Porque a veces se puede entender que liderar es armar un equipo, encargarle un trabajo y venir después a ver qué pasó. No es como actúo yo. Yo armo equipo, me integro a los equipos en toda la cancha porque me parece es la forma necesaria para llevar las cosas adelante. Creo que es lo que necesita Montevideo. ¿Cómo va a ser el gabinete? No lo sé, pero tiene que ser un gabinete equilibrado con un fuerte componente político pero con las condiciones técnicas para poder tomar decisiones políticas. Con la idoneidad del caso. Lo que sí sé del gabinete es que va a tener mucho trabajo. Pero... Se tiene fe para negociar con ADEOM, también para formar equipos, pero si gana el Frente Amplio y si usted es la intendenta de Montevideo, también va a tener que negociar con un gobierno nacional que no va a ser del Frente Amplio. ¿Pensar el Ministerio de Vivienda, por ejemplo? Vivienda, pero pienso también en la participación de la Intendencia en el tema seguridad. No puede haber un plan de seguridad que integre a los ministerios y deje afuera la Intendencia, iluminación, basura, políticas sociales incluidas, gente en situación de calle, la mayoría vive en Montevideo y es sabido por esta ley de urgencia que hemos conocido que las políticas no van de la mano con lo que ha sido la gestión del Frente Amplio. ¿Usted está dispuesta a colaborar con el gobierno de Luis Lacalle Pou en seguridad, en políticas sociales? Bueno, lo primero es que no es un escenario nuevo, ¿no? No es la primera vez que hay un gobierno nacional de un signo e Intendencia Frente Amplista, eso ya ha sucedido y de hecho en los gobiernos nacionales del Frente Amplio una gran cantidad de Intendencias del Uruguay no eran Frente Amplistas y los gobiernos nacionales del Frente Amplio fueron puntuales con la entrega de las partidas necesarias y cumplieron todos los compromisos que acordaron. Hablamos de algo más que dinero, ¿no? Hablamos de sentarse a una mesa a negociar y decir cómo podemos aportar. Pero yo quiero hablar de eso también. Quiero decir que esta relación no es nueva ni en un sentido ni en el otro. Nuestro enfoque del tema no es centrarlo ni en mí ni en la Intendencia es centrarlo en la ciudadanía. Entonces acá el desafío es no si yo o si la Intendencia va a cooperar con el gobierno de la calle POU o si la calle POU va a cooperar con mi gobierno. La idea es cómo vamos a cooperar para los intereses de la ciudadanía de acuerdo a las competencias de cada uno, ¿verdad? Tú nombrabas un tema que es muy sensible que es preocupación que es la gente en la calle, ¿verdad? El fenómeno de la gente en la calle yo creo que es algo que no se puede hacer por una sola institución porque además las competencias son diferentes. El último informe del Mides marca que hay una multiplicidad de causas no son todos adictos no todos tienen problemas de salud mental no todos están sin trabajo hay una cosa compleja ahí este fenómeno de complejidad en el mundo ya se sabe que es así y por lo tanto hay que agarrarlo el tema entre varias instituciones entonces acá el centro ¿cuál es? La condición humana ¿cómo hacemos para que esa gente recupere su condición humana y para los que no son esa gente circulen con libertad por el espacio público que es de todos? Creo que ahí va a ser necesaria una política cuerpo a cuerpo de mucha participación participación porque no hay un organismo que tenga competencia integralidad El tema de la luz de la luminosidad a mí me parece que es un cambio importante que tiene que tener Motevideo porque la iluminación hace a una de las condiciones importantes en la defensa de la seguridad y yo creo que ahí tenemos que ir por estrategias disruptivas de alumbrado público buscando acuerdos con UTE ¿por qué no? Profundizando algunos vivimos en el país de las energías renovables hay exceso de energía durante la noche hay mucho para hacer mucho para hacer Ale Bien Yo hace rato quedo diciendo que la próxima elección de mayo va a ser una elección apasionante desde muchas perspectivas ¿no? porque si bien hay antecedentes en la historia vos lo señalabas recién Carolina en todo caso después de 15 años que el Frente Amplio tenga chances de volver a gobernar Montevideo sin gobernar la república a nivel nacional bueno eso eso lo coloca en un lugar de especial coyuntura histórica ¿no? en ese sentido el Frente Amplio sigue siendo la fuerza mayoritaria en Montevideo y por lo tanto la fuerza favorita para ganar la próxima elección yo he dicho además que en esa perspectiva creo que algo insinuaba Pepe recién que el Frente Amplio ya presente sus tres candidatos candidatos fuertes candidatos complementarios candidatos además que presentan aspectos sólidos diversos me parece que le está sacando ventaja a la coalición de gobierno multicolor que todavía no logra definir su estrategia pero también es cierto que nunca antes como ahora la coalición multicolor tiene chances porque tiene el gobierno nacional y eso siempre es un vientito a favor desde esa perspectiva ya no pensando en los intereses de Carolina Cose sino en los intereses del partido que ella integra ¿cuál debería ser la estrategia para tener al Frente Amplio? ¿cómo? en los próximos cinco años que sea una mejor ciudad que sea una ciudad más democrática que sea una ciudad más horizontal desde toda perspectiva ética conceptual pero también que sea una plataforma o trampolina volver a conquistar el gobierno ¿en qué medida eso debería estar presente según tu mirada? eso no está presente en mi mirada yo no estoy entregando mi tiempo mi esfuerzo mi energía y el de mucha gente que me acompaña en este proceso pensando en la intendencia como un trampolín para las elecciones nacionales de 2024 ¿por eso has dicho que si sos intendenta te quedás cinco años? he dicho que pongo eso a disposición sin ningún problema porque yo hago las cosas en serio y digo la verdad este y lo estoy planteando así ¿renunciar antes para ser candidato a la presidencia no es hacer las cosas en serio? entonces hoy yo hablo por mí ¿verdad? este hoy yo estoy planteando que hay una necesidad de repensar Montevideo que hay una necesidad y una condición posible se puede hacer porque muchas cosas hicieron antes y es necesario porque el mundo cambió y la realidad nacional cambió o sea que las dos cosas se juntan me entusiasma muchísimo realmente las cosas que me imagino que se pueden hacer en Montevideo las cosas que estamos trabajando estamos armando equipos en las diversas áreas creo que tenemos aliados intangibles fabulosos para construir convivencia para construir este convivencia porque la ciudad es un lugar por excelencia de convivencia como la cultura tenemos una juventud en los temas de creación musical que está volando en Montevideo y que medio no la conocemos bueno yo los quiero de aliados los quiero de aliados porque necesito espacios de convivencia donde se junten viejos y jóvenes ¿verdad? ¿por qué? porque necesito una construcción cultural que me ayude mientras se hacen obras de infraestructura mientras se mejora la gestión se mejora la limpieza se mejora la iluminación la ciudad es además es nuestro hogar que esté viva claro entonces preciso a los viejos al lado de los jóvenes y eso se hace cuerpo a cuerpo yo consigo la gestión cuerpo a cuerpo no es cerrada en una escritoria tenemos que hacer una pausa pero me permito me voy a atribuir el sacar un aspecto en limpio porque es lo que estaba preguntando Alejandro de alguna manera y sobre todo porque nuestra invitada dice resistir archivo y supongo que eso es algo que uno se plantea para siempre si paso raya lo que está diciendo hoy la ingeniera Cose es que ella está priorizando la intendencia y todos sus desafíos y sueños para con Montevideo antes que un trampolín político a llegar a una presidencia al punto tal que está ofreciendo plantear que no va a renunciar antes para hacer campaña sino seguir los 5 años si lo que yo dije fue cuando estaba todo el digamos toda la la conversación previa al plenario que si en algo ayudaba yo estaba dispuesta a poner eso sobre la mesa y si bien tiene tiene lecturas interesantes esto pausa y ya venimos las amazones de mar de mar las amazones